Más agudo, ¿no? Esto está ahí grave, ¿no? ¿Está más agudo? No, parece que yo no sé. ¿Qué sé si es más agudo ahí? ¿Puedes ir bien? ¿Puedes ser mucho alcohol? Bueno, a ver cómo sale esta canción. La aprendí esta semana, así que después me olvido la letra. Así que puede fallar, puede fallar. Es un tema, como dijimos, va a ser un menjuje de estilos, va a ser una mezcla, así que vamos a tener un cuarteto acústico. Espero que les guste. A ver cómo sale. Te dijeron Que ando en un y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero esos solo son feños Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sinceramente quiero es que si vos no lo estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fumo y vivo Es verdad, pero pensándote Mientenme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguís Mientenme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor